Me pareció que cuando empecé, nada más empezar el curso, fue como una epifanía de qué cojones llevo haciendo en mis últimos años de vida viviendo en mi mente en vez de viviendo en el presente. Y me parece lo más importante y estoy súper feliz de haber, aunque sea, salido de mi cárcel mental y haber sido capaz de disfrutar exponiéndome en situaciones que antes no lo haría por vergüenzas, inseguridades, miedos, absurdeces, deseos de tener. En vez de sin ego, en vez de simplemente apreciar el momento. Lo voy a intentar contar, en realidad, como se lo he contado a más de un amigo mío, que esa es la mejor reseña que hay. Este curso, la verdad, es que es la pera, porque es una filosofía que te enseña a ver la belleza de las cosas, permanentemente, en cualquier cosa que estés haciendo. Entonces, ese despertar belleza para mí es una revelación. He sustituido los raciocinios en los que estaba viviendo constantemente, hace ya ni un acuerdo, por un deseo de apreciación de ser capaz de ver belleza en cualquier situación y disfrutar del proceso de las cosas. Por supuesto, además, claro, vivir tanto tiempo en todo el raciocinio te hace estar un poco oxidado comunicativamente. Y si le añades que encima el tío, el David, te enseña a tener los recursos necesarios para comunicar emocionalmente y para articular en palabras lo que sientes, pues es que recuerdo aquella primera noche en la que puse en práctica esto y es que, bueno, la primera, la segunda y la tercera en la que iba desconociendo a chicas, por ejemplo, y según hablaba con ellas, tío, iba despertando más belleza en ellas y me iban pareciendo más guapas según se salió a la noche, porque eso era consecuencia del efecto que ellas provocaban. Y claro, encima, lo bueno es que David te dice, venga, exponte, ponte a esta situación y luego aprendemos de lo que has vivido. Ya en casa, repasas lo que ha pasado y te acompaña esa sensación, además de acompañamiento en situaciones de exposición, no tiene ningún precio. Y vamos, solo me hace de poder recomendar este curso a cualquier persona. Pues muchas gracias, tío. Ha sido un placer, la verdad es que compartir contigo todas estas semanas. Me ha gustado mucho, sobre todo porque ha sido alguien que se ha expuesto a muchos retos distintos. Entonces, cada semana que nos veíamos había alguna problemática, había alguna cosa que resolver. Creo que hemos averiguado mucho entre los dos, porque nos hemos puesto a prueba y hemos puesto a prueba la comunicación en situaciones muy complicadas, en situaciones muy límites. Y es lo que te he dicho en muchas ocasiones. Ese tipo de desafíos a mí me fascina, me encanta, porque me encanta la comunicación, pero quería que te transmitiera a ti que también te fascinara y que disfrutaras de ese proceso. Dijeras, oye, me aparto un poco de esa búsqueda de resultados y voy a disfrutar al máximo de la comunicación de este aprendizaje, de la gestión emocional, que también hemos visto, de cómo ir regulando nuestras emociones. Y a mí lo que más me ha gustado, sobre todo, es eso. Es la sensación de, no sé, de estar como ayudando a un amigo, pero en situaciones que de verdad a mí mismo me han exigido el pensar, reflexionar, darle vueltas, y decir, ostras, ¿cómo vamos a probar? Por aquí, por allá, haciendo esto, haciendo lo otro. Y la verdad es que ha sido una experiencia para mí súper divertida, tío, muy enriquecedora. O sea que yo te recomiendo a ti, a todas las mujeres del mundo, y a amistades que puedas hacer, que como comunicador eres un crack. Bueno, tío, la verdad es que ha sido un gusto, ¿eh? ¿Te acuerdas de esos mensajes de tú, estoy acojonado, si los míos no son los míos? ¡Hay cantajones! Vamos a ver, vamos para adelante. Vamos para adelante como el delivio. Qué guapo, tío.